La Comunidad de Pamomús Como en varios otros lugares de nuestro país El machismo existe y persiste Esto no ha permitido de alguna manera el desarrollo de la mujer Ha delegado más bien a la mujer a un segundo plano Hasta en ocasiones a un tercer plano Porque hay familias en que le dan más importancia A un varón al nacer Y ya cuando es un muchacho vale más que hasta la madre Son cuestiones que están arraigadas en nuestro país En nuestra comunidad Hay niñas que ya no siguen estudiando Únicamente terminan segundo, tercero, primaria Simplemente por el hecho de ser mujer Y además pues los quehaceres en la escuela Bueno desde hace años vienen cambiando Aquí en esta escuelita Porque el de lavar un trapeador ya no es solamente de una niña El de lavar unos trastos o la carrilla de la refacción No solamente es de las niñas Ahora lo hacen los varones también Había niños en que no hacían ese trabajo Pero ni querer barrer porque el papá los regañaba Porque el papá influía en ellos Diciéndoles que eso era trabajo de niñas Que era el trabajo de la mujer Entonces el niño no quería hacerlo Me vi en ocasiones en que el niño lloraba Al verse forzado a realizarlo Porque era nuestro deber como maestros Entonces esto ha sido una lucha Seguramente de cada docente en el aula Nos viene a apoyar muchísimo El libro de texto de Que Monchaval La lectoescritura es una herramienta importantísima Para poder elevar el nivel de vida Hasta de los niños más adelante En cuanto a la lectoescritura Pues nos ha venido a ayudar bastante Es de mucho beneficio De parte mía como maestra Me gustan mucho las lecturas en quiche Porque me viene a ayudar a la fluidez Del vocabulario de los niños Porque cada lectura tiene un mensaje Para cada niño La mayoría de las lecturas Viene relacionado a la equidad de género Entonces trata sobre muchos temas nuevos Que ellos están conociendo Y que todo les deja un mensaje Iniciamos con el modelaje de la escritura Vamos a aplicar algo Que va relacionado con la lectura El modelaje de la lectura Y ahí iniciamos con la exploración de la lectura Vemos todas las figuras Y tratamos de sacar una hipótesis Para ver si al final vamos a acertar a esa hipótesis Seguidamente realizamos la lectura Leemos con los niños Es lo que nos gusta hacer a todos aquí Nos gusta leer Gracias a Dios Todos ya están aprendiendo a leer Porque sí cuesta La mayoría aprendemos a leer en español Pero en quiche Por la glotal que le da un sonido a cada palabra Les cuesta pronunciarla un poco Y ahí iniciamos con el libro de trabajo Llenar las tareas Hacer las tareas que nos indica el libro Y de último iniciamos con el taller de reflexión En el reflexionamos sobre los problemas que se dan En nuestra lectura Qué soluciones le podemos dar Qué aprendimos Es lo que nosotros analizamos en nuestro taller de reflexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!